Maldición... Maldición... ¡Maldición crea! ¡Maldita sea! encompassing ¡iber放el! Los 있지만 ¡ibu, ven! ¡Ay ¡Maldita sea meme! ¡Ay ¡Maldita sea meme! ¡Ay ¡Maldita sea meme! ¡Maldita sea de ¡Maldita sea pesa! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Te contaré ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! 3 3, 2, 1 ¡Déjenme salir, maldita sea! ¡Maldición! ¡Oh, maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ay, maldita sea! ¡Llame a un doctor! ¡Maldita sea!